2 de noviembre, Nuestra Señora de Minon, Francia. En Minon se encuentra cerca de Aveville, en Francia. La reliquia de San Wilfart de Sainz, que murió en el 656, fueron llevados a la ermita en el año 1058, siendo entonces el templo dedicado de nuevo en su honor. Hermanos franciscanos se dedicaron a cuidar la ermita. La nave fue construida entre los años 1488 y 1539, siendo financiada por el rey de Francia, el conde de Pontieu y los fieles de Aveville. Durante la Revolución Francesa, la iglesia de San Wolfram fue profanada y se le dio el nombre del Templo de la Razón por los revolucionarios que buscaban destruir a Dios mediante la demolición de los monumentos de incalculable valor y artefactos, y sí, la gloria de su propia historia. La historia de Aveville fue durante la guerra segunda, duramente bombardeada por los alemanes, porque gran parte de lo que se ve ahí hoy en día es de origen bastante moderno. La iglesia también fue dañada, pero se hicieron esfuerzos para restaurarla. Los favores concedidos por la Virgen de Eminent son realmente innumerables. Incluyen curaciones milagrosas, favores espirituales y temporales, sorprendente río de gracias y de bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Eminón, ruega por nosotros.